¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. La mayoría de ellas obviamente están enfocadas en lo que tiene que ver con el mercado de pases futbolistas que se pueden ir, otros que pueden llegar, otros que van a continuar cuando parecía que a lo mejor iban a tener que marcharse de la banda. Pero la primera novedad que vamos a estar informando no tiene que ver exclusivamente con el periodo de transferencias, más allá que Julián Álvarez, que es el futbolista que ven en pantalla, seguramente sea uno de los más buscados por el fútbol europeo. Lo que vamos a estar informando del mejor jugador de fútbol argentino es que Julián Álvarez es finalista a ser elegido como el mejor jugador de América en el año 2021. La araña se metió finalmente en la final en la encuesta que año tras año organiza el diario El País para elegir al mejor futbolista del continente. La elección y la votación estará a cargo de los periodistas más reconocidos de toda Sudamérica y es el bautismo para el delantero dentro de estos premios ya que en los años anteriores no había estado nominado. Contra quienes compiten luego de que quedaran seleccionados 10 futbolistas pasaron a quedar únicamente 4 en esta final. Los competidores de Álvarez son Gabigol, figura y goleador de Flamengo, Hulk, goleador de Atlético Mineiro y campeón del Brasil Airao con 18 tantos, y Gustavo Gómez, capitán y referente del Palmeiras de Brasil que se consagró campeón de la última Copa Libertadores. Sería la novena vez dividida en 8 jugadores que un integrante del plantel de Rieger podría ganarlo. Con anterioridad lo habían hecho en 1984 Enzo Francescoli, en 1986 Antonio Samendi, en 1995 nuevamente Enzo, el único que repite en esta lista, en 1997 el chileno Marcelo Salas, en 1999 Javier Zaviola y llama a sacar el tiempo en la era Gallardo, lo ganaron en el 2014 Teófilo Gutiérrez, en el 2015 Carlos Sánchez y en el 2008 el Piti Martínez. Veremos en definitiva si en los próximos días Álvarez puede sumarse a esta prestigiosa lista. Vamos ahora con una muy buena noticia para el millonario y es que River y Defensa y Justicia están muy cerca prácticamente a una firma de llegar a un acuerdo por Héctor David Martínez. La decisión del jugador fue clave en este caso y ya dio sus frutos porque el fin de semana hubo reuniones entre ambas dirigencias y el trato está totalmente encaminado para que en enero el paraguayo se presente en la pretemporada de River. El más grande compraría el 50% que tiene Defensa para quedarse definitivamente con su ficha. Desde su llegada se convirtió en una pieza clave para el equipo del muñeco y es por eso que el DT lo quiere retener a toda costa. El surdo quiere en saber 40 partidos jugados en este 2021 con la banda con un gol convertido ante Junior por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque sufrió una lesión que lo marginó de momentos muy importantes como por ejemplo el último superclásico que no lo disputó terminó siendo clave en la obtención del título de la Liga Profesional con 17 encuentros disputados de los 25 del Zerdamen. Recordemos que el futbolista de 23 años surgió de las inferiores de Núñez pero en agosto del 2020 luego de estar cedido por una temporada la mitad de su ficha fue vendida al halcón en unos 900.000 dólares cuando la opción de compra era de 2 millones de la moneda norteamericana. Un negocio que no le salió bien a la dirigencia de River en ese entonces y que es por eso que ahora tiene que volver a comprarlo. Si hubieran hecho algo parecido a lo que sucedió con Enzo Fernández, un préstamo pero sin opción de compra el jugador hubiera vuelto a River y se hubiera quedado acá sin necesidad de pagarle ni un solo peso a Defensa y Justicia. Debido a su alto rendimiento ganó la Copa Sudamericana 2020 con el halcón fue pedido por Gallardo y en febrero de este año fue incorporado a préstamo hasta ahora a fines del 2021. A partir de enero debía regresar a Florencio Valera y para quedarse definitivamente con el jugador el millonario tendrá que comprar ese 50% que vendió con anterioridad. Diego Leme, presidente del conjunto del sur de Gran Buenos Aires, se puso firme en su postura y aseguró que el zaguero tenía que ser vendido al exterior. Incluso trascendió que el Palmeiras de Brasil presentó un fuerte interés con una suculenta oferta económica. Sin embargo, el representante de Martíbe sostuvo que el jugador quería seguir en River sí o sí y metió presión para que los clubes finalmente se pongan de acuerdo. Vamos con otra noticia referida obviamente al mercado de pases y es que Alex Vigo podría llegar a irse a préstamo. El lateral derecho perdió mucho lugar en la consideración de Gallardo y podría abandonar el millonario en este periodo de transferencias. Recordemos que Vigo llegó a River a principios de año desde Colón de Santa Fe por 2 millones de dólares más el préstamo de Cristian Ferreira. Pero hasta el momento su rendimiento está lejos de ser el esperado más allá de un par de partidos que recordamos con buen nivel como puede ser en el primer semestre en la goleada 6-1 ante Gode Cruz de Mendoza y después en el triunfo 2-0 ante el Docibe en el Monumental por la segunda mitad de este 2021. El resto de los partidos han sido un tanto irregulares. De hecho a lo largo de todo este año disputó 19 encuentros lo cual no está mal teniendo en cuenta que en la primera mitad era claramente el suplente de Montiel y en la segunda Gallardo intentó incluirlo en el equipo titular pero su nivel en dichos compromisos no estuvo a la altura y eso hizo que el muñeco lo sacara inclusive en algunas oportunidades hasta en el entretiempo y por eso perdió mucho terreno en la consideración del entrenador. Con contrato hasta el 31 de diciembre del 2023 por dos años más y sin mucho rodaje se le abre la posibilidad de que salga seguido a préstamo con cargo y opción de compra y el equipo que puso los ojos es Talleres de Córdoba que ante la posible salida de su lateral derecho titular Nahuel Tenaglia está viendo posibles opciones como para ocupar ese lugar en la cancha. Todavía no hay oferta formal pero sí existía un sondeo para averiguar las condiciones de un posible pase. En las últimas horas también Sonor Newells y en River están a la expectativa aunque la decisión final del futuro de Vigo la tomará Gallardo cuando recién inicie la pretemporada. El puesto como marcador de punta por la derecha estará muy concurrido de cara al 2022. Rojas hoy por hoy es el titular. Si Angeleri está bien Casco podría pasar a jugar por el otro lado. Igual Belías López de su préstamo de Godicruz por lo que no será fácil para el ex-colón ganarse el puesto. Además hay que tener en cuenta que se están mencionando muchos posibles refuerzos para ocupar ese lugar y es por eso que hay que ver cuál será el mejor futuro para Vigo. Si quedarse en River a peliarla o si buscar continuidad en otro lado. Toca hablar ahora de un futbolista que debe volver al millonario y que no sabemos en definitiva qué será de su futuro. Nos referimos a quien ven en pantalla a Cristian Ferreira que vuelve a River. El mediocampista finaliza su contrato con el Sabalero y si bien el conjunto de Santa Fe tenía la opción de estirar el préstamo por seis meses más la realidad es que no hubo llamados al respecto y es por eso que deberá presentarse en la pretemporada del millonario en los primeros días de enero. El volante se consagró campeón a principios de año con Colón de Santa Fe de la Copa Liga Profesional y fue titular no indiscutido porque las lesiones se le impidieron pero Eduardo Domínguez, el ex-DT del conjunto santafesino siempre lo tenía como una de las primeras opciones para estar desde el arranque. En total durante el 2021 disputó 23 partidos, marcó tres goles y brindó dos asistencias. Su llegada al Sabalero se dio en febrero al ir como parte de pago y como dije anteriormente en la operación de compra de pase de Alex Vigo y luego de que Marcelo Gallardo le haya bajado el pudar por irregular rendimientos futbolísticos además de que creía que en River no iba a tener la continuidad que deseaba por la superpoblación que había en su posición dentro de la cancha. El préstamo de Ferreira se había firmado por un año y como dije, pese a que Colón quería extenderlo al menos por seis meses más para tener al jugador en la fase de grupo de la Copa Libertadores nunca se oficializó dicha intención y es por eso que el cordobés tiene que presentarse en River el 8 de enero fecha en la cual está citado el plantel para arrancar la pretemporada. Incluso el futbolista ya retiró sus pertenencias de Santa Fe por lo que es casi un hecho que no se va a quedar en el Sabalero. Pese a que su rendimiento allí fue en alza y con más regularidad que en el más grande todo indica que Gallardo no lo tendría en cuenta de cara a lo que se viene más allá de que no se puede confirmar nada aún por lo que la dirigencia deberá buscarle un nuevo equipo tiene contrato en Núñez hasta el 31 de diciembre del 2023 por dos años más y seguramente en esta oportunidad traten de venderlo aunque no se descarta una nueva sesión a otro equipo en caso de que no aparezca ninguna oferta seductora. Y al que River sí está buscando vender a toda costa y que también vuelve de sucesión en su respectivo equipo es a Carlos Ausqui. Luego de su estadía presta Montalleres de Córdoba el delantero regresa a River y se tendría que poner a disposición de Marcelo Gallardo para iniciar la pretemporada. Sin embargo, más allá de su sueño de revancha en la institución de Núñez el perrito no será tenido en cuenta por el DT y es por eso que buscará marcharse al fútbol del exterior por primera vez en su carrera con vistas a la próxima temporada luego de pasar por tres sesiones en distintos equipos del fútbol argentino. En los últimos días el millonario recibió una oferta del Colo Colo de Chile por el atacante de 30 años que recuperó su nivel de la mano de Alexander Medina en Talleres de Córdoba pero la dirigencia encabezada por Jorge Brito rápidamente rechazó ese ofrecimiento porque la consideró insuficiente. El conjunto chileno está interesado en ficharlo y en Núñez esperan que eleve otra propuesta para sentarse a negociar y pulir detalles. Ausqui por su parte no vería con malos ojos salir del país y vestir los colores del elenco de Chile que jugará la próxima edición de la Copa Libertadores y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el campeonato local. El delantero fue una de las figuras de la T y su pase pertenece al millonario, club al que tiene que volver ahora en enero una vez finalice su préstamo el 31 de diciembre y en donde sueña con tener una segunda chance. El equipo cordobés tenía una opción de compra de 2 millones y medio de dólares por el 100% del pase y si bien no es un monto tan elevado no hubo chances de que la T pudiera pagar esa suma e intentaron negociar de otra manera con River. Quizás no con charlas tan extensas pero hubo algunas que otros llamados para ver si se podía dar que Ausqui se quedara de otra forma. Sin embargo esto no sucedió y es por eso que el delantero debe volver a River aunque como dije Gallardo le bajaría el pulgar y habría que buscarle un nuevo equipo. Y de este jugador ya hice un video en este canal me refiero a Marcelo Saracci que algunos quizás suponían que podía llegar a regresar a River teniendo en cuenta su situación contractual pero finalmente el uruguayo ha decidido seguir en Europa todavía no tiene equipo definido pero su representante está buscando clubes en el viejo continente y no hay ninguna posibilidad de que vuelva a vestir la camiseta de la banda por lo menos por ahora. Hace algunos días se conoció la noticia de que Saracci había llegado a un acuerdo para rescindir su contrato con el Leipzig de Alemania y así transformarse en un jugador libre. El chelo está terminando de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados y sintió que era el momento de cambiar de aire por eso acordó la salida del club alemán al cual había llegado a mediados del 2018 procedente del River a cambio de alrededor de 9 millones de euros. Rápidamente el nombre del uruguayo empezó a sonar en los pasillos del Monumental por dos cuestiones lógicas es jugador libre por lo cual no habría que negociar directamente con otra institución para traerlo y hay muchas posibilidades de que Ancilleri futbolista que juega en el mismo puesto que Saracci lateral izquierdo abandone el club en este mercado de pases. Con la dificultad del fútbol argentino para incorporar jugadores del fútbol europeo encontrar a un futbolista de la jerarquía de Saracci con el pase en su poder es una tentación pero lamentablemente para Gallardo y para los hinchas el lateral no va a jugar en River el representante del uruguayo está en negociaciones con dos clubes de Europa uno de España y otro de Portugal y se espera que en los primeros días de enero se conozca el futuro del ex River por otra parte los directivos del más grande llamaron a la gente del futbolista ni bien se conoció su salida del Leipzig pero el jugador después de agradecer el contacto manifestó sus ganas de quedarse en Europa y es por eso que su vuelta al más grande está descartada al menos en este mercado de pases. gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!